Gracias por continuar en nuestra sintonía, seguimos con más de noticias de su globo, visión salud, el doctor Arcilides Robles nos sigue acompañando, especialista en neurociencias, también en terapias del dolor y ozonoterapia. El tema que nos está acompañando el día de hoy es la ozonoterapia. Ya que vimos un parte de la historia del ozono, vamos a ver, porque justamente el doctor nos ha adelantado en la parte anterior, las vías de suministro del ozono. Nos decía por sangre, nos decía entre alguna de ellas. Justamente vamos a hablar sobre la oxigenación en sangre a través del ozono. ¿Cómo es este proceso? Bueno, este proceso, por ejemplo, en nuestra unidad tenemos un equipo de última generación, este equipo toma una muestra, o sea, una muestra de sangre, como tomar una muestra de sangre con un equipo especial. Hay varios protocolos. En el protocolo de nosotros son entre 120 y 200 cc de sangre. ¿Se extrae la sangre del mismo paciente? Sí, del mismo paciente. Es un sistema de vacío, o sea, un circuito cerrado, no se toca nunca la sangre. Muy bien. El mismo equipo, a una concentración ya determinada, si es curativo o es preventivo, mezcla el ozono y la sangre y se le vuelve a administrar al paciente su misma sangre en el mismo acto. Nosotros tenemos un sistema de multipases, que se llama multipases. Es que luego que se administra otra vez la sangre al paciente, se le vuelve a tomar otra vez la sangre y este procedimiento se hace hasta 3, 4 y 5 veces. ¿Es un procedimiento seguro? Un procedimiento muy seguro. De hecho, no se toca nunca la sangre. O sea, no hay riesgo de infección. No hay, pero además no hay forma de infección por la naturaleza, incide el ozono. El ozono es bactericida. No crece ninguna bacteria ya. Entonces, así se contamina. No hay forma y manera que se contamine. Así yo toque la sangre, perdón. Pero esos circuitos cerrados nunca hay el toque de la sangre por el operador. ¿Necesita el paciente un estudio previo también de química sanguínea para hacerse este estudio? ¿Es un estudio o no es necesario? No. Es un tratamiento médico y debe ser realizado por médicos que sean ozonoterapistas. En el protocolo se pide todo un estudio general. Se le pide un estudio, dependiendo la edad, un estudio endocrino. Pero además en pacientes hay que ver otras cosas como es la tiroides, la próstata y otro tipo de sistema. Luego que eso esté bien, dependiendo también los factores de riesgo. Por ejemplo, un paciente diabético, bueno, se le piden los estudios como hemoglobina, gliposidad, otro tipo de estudios que hagan, sean necesarios. Si el paciente es fumador, hay que mandarle a un especialista por si acaso tiene algún tipo de factor de riesgo y así sucesivamente. Luego que pase por ese filtro médico, bueno, uno entonces le coloca el protocolo adecuado individualizado para cada paciente. Muy bien. Sabemos que de manera individual, pero ¿existe algún tipo de protocolo mínimo o máximo de colocación de ozono a través de la sangre? Si es por la sangre, el protocolo que internacionalmente nosotros tenemos es dos veces a la semana se le realiza ese procedimiento por 10 sesiones, o sea, más o menos 5 semanas. Y lo recomendable, si es preventivo, cada tres meses realizar la mitad de las sesiones que se hizo la primera vez. Y eso se mantiene durante un año, al año siguiente se vuelven a ver los estudios y realmente el cambio realmente es otro, la oxigenación, la piel, el colágeno. Nosotros le mandamos a tomar fotos antes y después si es preventivo y realmente el cambio realmente se nota y el paciente lo nota desde la primera sesión. Además del uso a través de la sangre, ¿cuáles son los otros mecanismos de desadministración del ozono? Yo pienso que por todas las vías, rectal, percutáneo, con una sonda, se coloca una sonda a nivel del estómago y es un paciente con helicobacter pylori que se la pasan con una reinfección básicamente permanente por helicobacter. Nosotros le colocamos una sonda muy pequeña, el paciente se lo coloca él mismo por la boca, llega al fundus o al cuerpo del estómago, le colocamos un ozono directamente a nivel del ozono y después de 5 sesiones el paciente en un 99% realmente ya no tiene helicobacter pylori. ¿Con respecto al helicobacter pylori es complementario o por sí solo elimina el helicobacter? En este caso nosotros hacemos como monoterapia porque ya el paciente ha venido con sí, por eso es que depende de cada paciente. Lo hacemos como monoterapia porque ese paciente ya se ha realizado muchas sesiones con antibiótico terapia, con protector gástrico y él sigue con la reinfección. Y cuando nos busca a nosotros es porque ya ha pasado por ese tipo de cosas y lo hacemos como monoterapia porque en este caso aplica porque ya ha tenido tratamientos a repetición durante cierto tiempo. Si alguna vez tuve helicobacter pylori y quiero hacerlo de forma preventiva, ¿se puede hacer o solamente se aplica si el helicobacter está activo y presente? No, no se utiliza la vía oral como preventivo porque va a matar a quien va a matar, o sea, es cuando tenga este caso. A él nosotros le recomendamos que se utilice por otra vía como para mejorar su calidad de vida que realmente mejora su calidad de vida. Ahí vemos entonces cómo podemos hacer tratamientos complementarios cuando aplica por monoterapia y además el protocolo para hacerlo de alguna manera específica dependiendo de la afección. Doctor, vamos a despedirlo a usted, pero para recibir a nuestro próximo invitado, queremos que le ofrezca a las personas cómo lo pueden contactar. Ok, me pueden contactar por mis redes sociales, por el Instagram de ERE Alcides Robles o directamente nuestra unidad al 0212-201-6156, que ahí estamos realmente muy complacidos de atender y explicarle los diferentes beneficios. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hasta luego, muchas gracias. Vamos a irnos a la pausa, el doctor Alcides Robles se despide de esta parte de la entrevista, pero al regreso nos estará acompañando el doctor Carlos Ocanto, quien es especialista en medicina regenerativa. A la pausa, volvemos. ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? Experimentar congestión nasal repentina, diarrea y vómitos son signos de alerta de coronavirus. Estos requieren atención médica inmediata. A la pausa, volvemos.